Música Bienvenidos a todos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de movimiento armónico simple. Dice lo siguiente. Un movimiento armónico simple tiene una amplitud A de 18 centímetros, lo pasamos al sistema internacional, 0,18 metros, una frecuencia de 5 hercios y una fase inicial de menos 30 grados. El menos 30 grados lo vamos a pasar a radianes, sería menos pi sextos radianes. Ya sabéis que para pasar a grados lo que hay que hacer es tener en cuenta que 180 grados son pi radianes. El grado se va con el grado y nos daría eso. Nos piden obtener las gráficas de la posición instantánea, de la velocidad instantánea y de la aceleración instantánea. Recordamos que en un movimiento armónico simple queda totalmente determinado si conocemos su amplitud, su pulsación y su fase inicial. De aquí conocemos la amplitud y la fase inicial, pero no conocemos la pulsación, conocemos la frecuencia. Pero también sabemos que frecuencia, periodo y pulsación contienen la misma información. Si conozco uno cualquiera de los tres, de frecuencia, periodo o pulsación, puedo calcular los otros dos. Para eso tenemos las fórmulas del movimiento armónico simple, que son estas que veis aquí, y como veis aquí, estas son las ecuaciones que ligan periodo con pulsación y con frecuencia. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular la pulsación, que es lo que vamos a necesitar. Pues la pulsación, si venimos a esta ecuación, es 2pi por la frecuencia. Así que 2 por pi por 5, y esto nos da aproximadamente 31,416 radianes por segundo. Voy a ponerlo esto ya aquí, y conociendo estos tres parámetros, ya podemos saberlo todo del movimiento. Como nos pide la gráfica de la posición, pues voy a escribir la gráfica de la posición. La posición sería, aquí tenéis su expresión, entonces sustituyendo los valores, 0,18 por el seno de 31,416 por t, menos pi sextos, menos pi sextos, y esto en el sistema internacional. Que quiere decir que si pongo el tiempo en segundos, la posición me va a salir en metros. Obtengamos ahora la expresión de la velocidad instantánea y de la aceleración instantánea. La velocidad instantánea la tenemos aquí, había que multiplicar a por la omega, haciendo eso nos daría 5,655, y luego seguimos con la expresión aquí, coseno, la fase es la misma, 31,416t, menos pi sextos, también en el sistema internacional, que quiere decir que si pongo el tiempo en segundos, la velocidad me aparecerá en metros por segundo. Y la aceleración instantánea, tenemos aquí su expresión, menos, hay que multiplicar la amplitud por el pulso al cuadrado. Este 0,18 por 31,416 al cuadrado, y esto nos da 177,653 por el seno de 31,416t, menos pi sextos, sistema internacional. Que quiere decir que si pongo el tiempo en segundos, la aceleración me vendrá dada en metros partidos segundo al cuadrado. Bueno, pues estas son las tres expresiones de las que yo quiero conocer su gráfica. Si nos fijamos, la primera es un seno, la segunda es un coseno, y la tercera es un menos seno. Sabemos que el seno es así, si aquí estuviese seno, el coseno sería tal que así, coseno, y el menos seno, pues sería tal que así, menos seno. Derrumbito. Lo que vamos a hacer ahora entonces es dibujar las tres gráficas, pero tiene que coincidir que donde aquí está el 0 y subiendo, la siguiente gráfica va a estar en 1 bajando, la siguiente gráfica va a estar en 0 y bajando. Van a estar alineadas de esta manera. Eso es lo que voy a escribir ahora. Eso es lo que voy a dibujar ahora. Como veis aquí, he representado esto que he hecho a mano, pero de una forma un poquito más apañada. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a quedar con la primera. Una vez que esto está ya cuadrado, que esté como hemos puesto aquí, que esta sea un seno, esta sea un coseno, y esta sea un menos seno, lo siguiente que vamos a hacer es dibujar la gráfica de la posición instantánea. Entonces, como hemos hecho otras veces, comenzamos con la fase inicial, menos pi sextos. Si supusiésemos que este es el 0, este es el menos pi medios, el menos pi sextos es la tercera parte de este trozo de aquí, más o menos aquí. Pues aquí es donde va a ir realmente el eje vertical. Así que este naranja va a desaparecer, porque le he puesto momentáneamente para que nos sirviese de guía, igual que estos números naranjas, y va a aparecer ahora un eje blanco que va a ser el auténtico. Ahora borraré el eje naranja, que es el que nos ha servido de guía. Hasta aquí tenemos el aspecto de las tres gráficas. Ya hemos conseguido situar bien el eje vertical, y para ello hemos utilizado la fase inicial. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la amplitud. Como es 0,18, pues este punto de aquí valdrá 0,18, y este punto de aquí negativo, menos 0,18. Siguiente cosa que vamos a utilizar. Necesitamos el periodo. Para el periodo tenemos aquí la frecuencia. Lo podríamos haber obtenido también de la pulsación. Aquí tenemos las fórmulas. Bueno, pues en este caso es más fácil obtenerlo de la frecuencia. Un quinto, que es 0,2 segundos. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que pasa desde un máximo hasta el siguiente máximo es de 0,2. Con esto habríamos utilizado también la pulsación, aunque lo hemos hecho a partir de la frecuencia, que es lo mismo. Ya hemos utilizado los tres parámetros. Pero como vemos, no hemos puesto ningún valor en el eje horizontal. Pues vamos a obtener, por ejemplo, este valor. Este valor es donde sucede el primer máximo. El primer máximo de esta función. Esta función, como tiene un seno, y sabemos que el máximo en los senos es en pi medios. Ya sabéis que si esto es un seno, pues aquí el máximo está en pi medios. Si oís ruido es porque está cayendo una trompa de agua bastante interesante. Entonces, como el máximo del seno está en pi medios, este máximo va a suceder cuando esto valga pi medios, o bien pi medios más 2kpi, siendo k un número entero. Por tanto, este instante tiene que verificar que 31,416 por t menos pi sextos tiene que ser igual a pi medios, que es donde se produce el máximo del seno, más 2kpi. Bueno, pues si despejamos de aquí el instante, nos queda pi medios menos pi sextos más 2kpi, dividido entre 31,416. Esto nos da unos instantes de 0,067 más 0,2 por k en segundos. ¿Dónde se va a producir el primer máximo? Puesto que para cada valor de k entera que le demos nos va a dar un instante de máximo. Se va a producir el primer máximo para un instante que sea positivo, para esa k. Vamos a coger, por ejemplo, la k0. Si cogemos la k0, nos daría el instante t igual a 0,067. Positivo. Perfecto. Pero además se tiene que verificar que si cogiésemos la k anterior, menos 1, entonces el instante nos daría negativo, como si sucedería. Si a 0,067 le resto 0,2 me daría un instante negativo. Por tanto, está claro que si a esta k, a este instante de tiempo, perdón, lo llamo t sub 1, ese t sub 1 va a ser 0,067. Así que voy a sustituir aquí t sub 1 por 0,067. Pues esto ya está prácticamente. Porque ¿qué valor sería este, por ejemplo? Pues el 0,067 más 0,2. O sea, 0,267. ¿Qué instante sería este? Pues 0,067 más la mitad del 0,2. 0,167. Por último, por ejemplo, imaginemos que quiero este instante. ¿Qué sería? Pues sería el 0,067. Si os fijáis, un periodo tiene cuatro trocitos de estos. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces sería 0,067 menos un cuarto del periodo. Menos un cuarto del 0,2. O sea, voy a escribir aquí la cuenta, menos un cuarto del 0,2. Este valor va a ser ese de ahí. Si lo hacéis es 0,017. Con esto hemos hecho la gráfica de la posición instantánea. La gráfica de la velocidad y la aceleración van a ser prácticamente inmediatas. Los instantes de tiempo coinciden exactamente. Ese va a ser el 0,017. Ya lo hemos estado preparando para que nos saliera divino. Y ahora, ¿cuál va a ser la velocidad máxima? Pues si miráis, la velocidad máxima va a ser 5,655. Pues eso es lo que hay que poner, 5,655. Ya sabéis que la velocidad máxima es la amplitud por la pulsación. Se ve de aquí. Amplitud por la pulsación. Para el caso de la aceleración, los instantes son exactamente los mismos. Este es el 0,017. ¿Cuál va a ser la aceleración máxima? Pues si miramos aquí en la gráfica, la aceleración máxima va a ser este 177,653. Pues 177,653. Y el mínimo, pues lo mismo en negativo. Menos 177,653 metros segundo cuadrado. La aceleración máxima siempre es la amplitud por la pulsación al cuadrado. Y esto se ve muy clarito aquí. Bueno, pues con esto hemos terminado el problema. Fijaos en los siguientes detalles. La velocidad, la rapidez es máxima cuando la partícula pasa por el punto central. Si os fijáis, rapidez máxima y positiva. Cuando pasa por el punto central yendo hacia arriba. Aquí también pasa por el punto central y está yendo hacia abajo. Rapidez máxima pero negativa. La velocidad se anula cuando la partícula está en los extremos. Aquí está arriba del todo, velocidad nula. Aquí está abajo del todo, velocidad nula. En cuanto a la posición y a la aceleración siempre tienen signos contrarios. Siempre van en contra. Cuanto más arriba está la partícula, la aceleración más negativa es. Con esto damos el vídeo por terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!